Ayudadme a olvidarme enteramente de mí misma. Vamos a desglosar en dos breves meditaciones esta súplica con la que se abre una nueva sección de la elevación, porque la primera es toda una exclamación introductoria, es el encabezamiento, aquel a quien se dirige, oh Dios mío, Trinidad que yo adoro. En eso hemos empleado los dos primeros días y ahora vamos a detenernos otros dos días en la gracia inicial que pide Sor Isabel y que después irá desglosando al dirigirse a cada una de las tres divinas personas. La gracia inicial es la de la paz, el recogimiento interior, la inmutabilidad, la adhesión de su alma a la divinidad y empieza pidiendo para obtener todo eso que es positivo, empieza pidiendo algo negativo o privativo, olvidarse de sí misma. Bueno, en ese sentido también es positivo, pero sería no acordarse de sí misma. El verbo olvidar tiene ese carácter negativo. Y de un cierto empeño voluntario por parte del alma porque hay un olvido, un olvido inconsciente que es el olvido producto de la fragilidad de nuestra memoria o del deterioro de esta memoria o de los mecanismos que esa memoria tiene y a los que le llamamos memoria selectiva en virtud de las cuales recordamos lo que nos interesa o archivamos, que eso es recordar. Pues, entonces a todo ese empeño voluntarioso que supone el olvido consciente Sor Isabel le da un plumazo y lo elimina con el imperativo con el que comienza ayudadme ayudadme a olvidar esto hay que pedirlo tanto tanto y más bien lo que nos preocupa es recordar es que mire usted, se me olvidan las cosas y pues no sabe usted la suerte que tiene ojalá se lo olvidara a todos y es que ¿qué es lo que nos interesa recordar nada más que a Dios? Olvido de lo criado memoria del Criador se me olvida eso hace sufrir mucho a la gente eso cuando vamos envejeciendo y se experimenta esa depauperación de las facultades mentales y eso hace sufrir lo mismo que hace sufrir el no enterarse son dos cosas que incomprensiblemente paradójicamente a mí me ha llamado esto la atención siempre muchísimo hace sufrir horrores a las monjas el no me entero y el se me olvida todo que te lo diga una monja de 70, 80, 90 años a mí me me da un zarandeo interior que digo pero no se ha enterado todavía esta mujer no me entero mejor se me olvida mucho mejor eso es algo que tienen que entender y si se lo olvida y no se entera o no la quieren enterar o la olvidan a los 20 años en vez de a los 70 pues que alegría gracias madre mía porque todas me decían buena para nada decía Santa Bernardita al final de su vida buena para nada pues eso es el gozo bien es un grito de auxilio y de fe porque si yo no tengo fe en el que me puede ayudar no le pido ayuda pero ese grito ayudadme proviene de la fe en el poder de Dios y en su palabra sin mí nada podéis hacer como se nos va muchas veces la energía de la vida espiritual en afinar los exámenes en formular y reformular y requete formular propósitos y toda esa fuerza pues la robamos de lo que tendría que ser una súplica humilde y confiada ayúdame si yo me lo voy a proponer y voy a fallar entonces la la dinámica interior de la vida espiritual de Sor Isabel es esta no es no se descubrimos en su camino espiritual un empeño por eliminar tales defectos por adquirir tales virtudes por adelantar en la observancia y en la obediencia y la mortificación en el silencio no si todo eso ya procede es producto espontáneo natural de este olvido propio que no es olvido propio estoico ni conducente al nirvana ni de esos métodos de oración que hoy se introducen en la iglesia y hasta en órdenes y en centros de espiritualidad de los que cabría esperar otra cosa no se trata de eso eso es anticristiano el olvido para hacer el vacío interior es una estupidez porque al final vacío vacío el vacío será para que lo llene cristo no dios solamente sino cristo dios y hombre verdadero que en mi camino a dios sino pobre de mi sino no le llamo yo embebecimiento sino abobamiento no arrobamiento sino abobamiento dice la santa madre pues eso es sin mi nada podéis hacer y entonces ese capítulo 15 de san juan donde nuestro señor dice eso nos remite al 16 donde dice pedid y recibiréis y esto es lo que hace isabel al empezar su elevación ayudadme a olvidarme enteramente de mi es la traducción más cabal del francés pero ella ya lo venía viviendo y pidiendo me llama la atención que la 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 juventud la adolescencia y la juventud de isabel y me encanta qué parecida es cuántos puntos de contacto tiene con teresita y qué diversa teresita vivió siempre en un convento prácticamente y no salió de su círculo familiar todo lo más que se le agrandó fue a sus tíos pero no salió de ahí pero isabel tenía amigas y amigos que en esa época era una cosa impensable y a carlos le escribe con una familiaridad y en fin se lo pasaban grande y los veraneos y todas esas cosas y la música y los bailes y las comidas hoy merendamos aquí desayunamos allí cenamos allí estoy tan contenta lo cuenta con una cosa y a su hermana cuando se casa feliz de que se case y que sea feliz en el matrimonio es muy poco monjil Sor Isabel por eso me gusta tanto no tiene nada de ñoña es verdad tan guapa con su trenza su ropa que se la hacía ella por las noches se la cosía era muy presumida en fin que era como tiene que ser una mujer porque ahora mejorando lo presente es que no se ven mujeres se ven espantapájaros bueno pues Sor Isabel era en medio de eso lo que a mí me llama la atención es que en medio de ese de esa tan disfrutona que era y tan femenina y tan jovial como esa chiquilla era un equilibrio precioso ¿no? que nos da un mentis a nuestra concepción tan tan de fuga mundi que tenemos nos da un mentis porque en medio de eso ella como conservaba la unión con Dios tiene esa foto con ese ese pomporé que le ponían a las postulantes en Francia y llevaba tres días en el convento y y entonces esa foto me gusta también porque sale la madre germana que tiene una cara de inteligente y de persona equilibrada esa tenía que ser una priora de bandera la madre germana bueno pues entonces le mandan la foto ellas a Lissier y le ponen por detrás esa que está ahí es una postulante que lleva tres días pero desde los siete años quiere ser carmelita y promete muchísimo porque ya no promete dice y será una santa porque ya se le ve unas condiciones espléndidas una santa bueno pues desde los siete años y ahí tenía veintiuno han pasado catorce de fiestas de diversiones de mucho piano pero de poco estudio porque tenía una institutriz que le enseñó el ABC y se quedó más ancha que nada porque de estudio tuvo poco pero de una unión con Dios tremenda todo esto es para decir que en una de esas notas íntimas que ella escribía y que es gracioso porque algunas se han descubierto en ese cuaderno del que ella arrancó una hoja para escribir la elevación hacía muchos apuntes y ese cuaderno lo había forrado pues con ese detalle que tienen las mujeres estaba muy bien forradito y en el a contracubierta en el forro casi en los años ochenta poco antes de beatificarla se descubrieron muy dobladitas muy dobladitas unas notas y algunas eran estas notas íntimas que claro no aparecen en las primeras ediciones de las obras completas y hay una nota de esas del año novecientos de un año y pico antes de entrar ella en el convento en la que escribe acordaos de mi debilidad esto me ha encantado ayudadme no puedo nada sin vos sed mi apoyo y fortaleza oh dios mío acordaos de mi debilidad hace un par de días leía yo el diálogo de carmelitas de vernanos y blanca de la voz blanca de la agonía de cristo que es la figura en torno a la cual el autor hace el canto a la a la valentía del miedo bueno pues dice mire que el carmelo fin porque vernanos es muy original y dice hay un diálogo muy original y dice bueno que el carmelo tiene lo suyo le viene a decir y dice blanca dice yo espero que el señor me dará fuerzas para llevarlo y le dice la priora si dios lo que no espera es vuestra fuerza sino vuestra debilidad dios lo que quiere ver es vuestra debilidad y lucirse en ella bueno pues isabel dice en esa nota acordaos de mi debilidad no de mis deseos no de mi voluntad no de mi aspiración a la santidad sino acordaos de mi debilidad en la elevación dirá veo mi impotencia ayudadme no puedo nada sin vos sed mi apoyo y fortaleza oh dios mío y en el cielo en la tierra tiene una glosa de una de un párrafo que le gustaba a ella o sea una palabra mejor dicho que le gustaba de San Pablo quotidien morior porque es una palabra que está escrita para todo cristiano pero de una manera que le va como anillo al dedo para una carmelita quotidien morior vuestra caridad no se morirá un día a los 90 años ni a los 70 de un infarto ni de una operación ni de un cáncer se muere hoy un poquito mañana otro poquito y al otro así nos morimos todos porque claro cada día te sale una cana y un nexo pero no es esa muerte que también es la aceptación de esa que la tienda de campaña se va desmoronando cada día un poquitín pero es la muerte del hombre viejo cada día muere un poco quotidien morior y dice ella eso es de la primera de los corintios dice ella yo muero cada día yo disminuyo me renuncio cada día más para que Cristo crezca y sea exaltado en mí yo permanezco en mi pequeñez en el fondo de mi pobreza veo mi nada mi miseria mi impotencia me veo incapaz de progresar de perseverar veo la multitud de mis negligencias de mis defectos y me veo en mi indigencia me prosterno en mi miseria reconociendo mi pobreza y la pongo delante de la misericordia de mi maestro es un pensamiento queridísimo de ella que es de Santa Ángela de Foligno el abismo de mi miseria se encuentra con el abismo de tu misericordia pues es eso gozarse en todo eso gozarse de contarse entre los imperfectos que leíamos el otro día esa cartita de Teresita su hermana Celina en esa en una carta de las últimas que escribe a esa señora de Boved que esa es otra de las cosas llamativas en Sor Isabel lo amplio que es el abanico de los destinatarios de sus cartas entre los seglares y entre personas a las que ella le habla con una naturalidad llamativamente encantadora de la posibilidad de entregarse a la vida interior a la contemplación y a esta señora en una carta que es de de un mes o de pocos días antes de morir ella porque es de finales de octubre le dice yo no tengo miedo a mi debilidad ella es quien me da confianza pues el fuerte con mayúsculas está en mí y su poder es omnipotente y ese poder dice el apóstol actúa por encima de lo que nosotros podemos esperar la epístola a los efesios todo esto es una es una inversión de valores para nosotros porque tantas veces a lo que tenemos miedo es a nuestra debilidad a que no doy la talla a que no puedo responderle a Dios a que no alcanzo a que las otras tienen virtudes si yo no la tengo a que la mortificación me cuesta o la renuncia o la obediencia le temo a mi debilidad y el Señor te quiere santificar en eso en la aceptación de tu pobreza ella es quien me da confianza mi debilidad pues si no como se derramaría en nosotros el poder misericordioso de Dios ella es quien me da confianza o como diría San Claudio de la Colombia en su acto de confianza toda mi confianza estriba mi misma confianza por eso la primera parte de la meditación y ya he gastado más tiempo del que tenía previsto ayudarme ayudarme a qué a olvidarme totalmente de mí en todas estas cosas en esta parte de la elevación y en casi toda la elevación y en la espiritualidad toda de Sor Isabel aunque luego ella tiene su cauce propio personalísimo pero hay mucho trasfondo de Teresita porque Teresita la había cautivado como había cautivado al mundo entero al año de su muerte fue el huracán de Gloria cuando corrió por el mundo la historia de un alma y claro a las carmelitas francesas pues no le digo nada porque la leían en su lengua original no les extrañaban tantos diminutivos y tanta cosa cursi que en España chocaba más aunque entonces era todo más cursi que ahora pero en fin a las carmelitas francesas las volvía locas y además Dijon y Lissier se comunicaban mucho en fin hay mucha mucha influencia de Teresita y a esa señora hermana del canónigo que le escribe mucho a la señora Angles en noviembre del 5 un año antes de morir le dice hubo una pequeña carmelita muerta a los 22 años ahí nos recordaría que era 24 a los 22 años en olor de santidad que se llamaba Teresa del niño Jesús ella decía que había encontrado la felicidad cuando había comenzado a olvidarse claro es una alusión inequívoca a la gracia de navidad de Teresita la caridad entró en mi corazón comencé a no preocuparme de que los demás me hicieran feliz sino hacer felices yo a los demás y desde ese día soy dichosa a esto es a lo que se refiere aquí Isabel en esa carta de la que nos vendrá bien leer algunos párrafos donde abunda porque en toda la carta abunda Isabel en esta idea de la aceptación de la propia miseria del amor a la propia debilidad y le dice a esta señora creo que el secreto de la paz y felicidad está en olvidarse en desocuparse de sí mismo esto no consiste en no sentir sus miserias físicas o morales los santos mismos han pasado por esos estados tan dolorosos pero ellos dicen muy bonitamente no vivían allí o sea no se quedaban allí hay gente que vive instalada en sus miserias físicas o morales y no te hablan nada más que de eso y no es una autorreferencia constante y no salen de ese círculo vicioso en donde se encierran cada vez más y de Isabel los santos no vivían allí lo sentían el ser santo no era que no lo sintieran pero no se instalaban en cada momento ellos dejaban todas estas cosas es un análisis psicológico precioso porque dice cuando se sentían afectados por ellas no se extrañaban pues sabían de qué barro estaban hechos como canta el salmista porque esa es otra tentación querer pretender ser superhombre sino sentir y extrañarnos de que nos sobrevengan tentaciones abatimientos cansancios días para todo pero si lo dice la santa madre en el capítulo 30 de la vida que había días que no se soportaba ni a sí misma y que se comería quien se le pusiera delante lo dice ella estaba donde estaba ya en el 29 nos ha contado la transverberación y en el 30 se descuelga con eso que hay días que era imposible soportar es verdad que esto no dura más de un día o dos claro eso sí que era ella eso sí que era en su caso pero en fin que hay que rendir tributo a la naturaleza nuestra tan pobre y que está Satanás al acecho también pero no hay que extrañarse no hay que extrañarse le dice a la señora me parece que el señor le pide un abandono y confianza ilimitada en esas horas dolorosas cuando siente esos vacíos espantosos piense que entonces él abre en su alma capacidades mayores para recibirle es decir de alguna manera infinitas como es él mismo y que entonces se deje crucificar y todo eso y sigue abundando en el pensamiento del olvido propio olvidarse de sí por lo que se refiere a su salud sí ocúpese porque hay que cuidarse y todo pero hágalo con abandono por lo que hace a su ánimo no se deje nunca abatir por el pensamiento de sus miserias en fin toda la carta es sobre esta sobre esta reflexión y termina con lo de Teresita que es con lo que habíamos empezado en realidad este olvido propio es una ciencia que ignorada la cual todo lo demás cae y es una vida espiritual entonces ilusoria y fantástica la que se lleva porque no no hay virtudes reales y sólidas sino aparentes y y quebradizas porque hay confianza en sí mismo y no en Dios y por eso la base es el olvido propio y este olvido propio lo venía Isabel cultivando por lo que decimos porque era una chica que en la que el bautismo había producido sus mejores frutos cuando ella empieza a despertar a la razón aunque era muy precoz muy inteligente pero en fin como todos los chiquillos a los 6 7 años y empieza a darse a Dios y luego la primera comunión claro es que hay que ver lo que era la preparación antes de los niños a la primera comunión y que además ya iban confirmados no era una pastoral naturalista como la nuestra que exigimos como preparación para la confirmación lo que es su fruto y claro está todo al revés pero como antes a los niños la iniciación cristiana era lógica bautismo confirmación penitencia eucaristía pues el Espíritu Santo se le dejaba actuar ahora le sometemos a nuestras programaciones que además están tan mal hechas porque no se da catequesis total que entonces los niños habrá santos entre los niños dijo Sampio X cuando dispuso que comulgaran pronto pronto pues eso con el despertar de la razón a los 6 los 7 años y ahora vamos otra vez para atrás Isabel comulga a los 10 porque entonces era así no tenía 11 casi 11 pero en fin porque además no estaba acababa de salir la la constitución no me acuerdo ahora lo que era de Sampio X acaba esto mejor dicho no había salido todavía no había salido porque Sampio X es al inicio del del monjío de eso de Isabel pero en fin bueno pues total que ella comulgó a los 11 años y a partir de ahí es una vida de unión con Dios enorme y por qué porque profundizan la humildad y cuando está todavía de seglar le escribe a una de sus muchas amigas en una carta sobre esto y dice que que la soledad y el silencio es muy hermoso que cuando el corazón está enamorado quien podrá distraerlo que entonces el ruido no llega más que a la superficie en el fondo no reina más que él no es verdad querida Margarita o hagamos bien el vacío y en otras traducciones dicen hagamos un perfecto vacío o sea todo lo que podamos un perfecto vacío desprendámonos de todo que no haya más que él solo él que no vivamos ya nosotros sino él en nosotros y en una en otra carta a esa otra amiga a la que le escribe mucho y se iba ya a su castillo a veranear Germana de Gemé le dice los santos son almas que se olvidan constantemente de sí y ahora añade un pensamiento que es muy recurrente en ella y muy profundo se olvidan constantemente de sí los santos y se pierden de tal forma en su amado sin replegarse sobre sí mismos ni mirar a las criaturas que pueden decir con San Pablo vivo pero ya no yo sino que es Cristo quien vive en mí se trata de perderse me hice perdidiza y fui ganada llamémosle olvidarse llamémosle perderse llamémosle desprenderse o renunciarse o abnegarse pero al fin todo es olvido propio porque si estoy pensando constantemente en mí mismo recordando mis cosas mis virtudes son mis miserias me da lo mismo el caso es que pienso en mí pues pensar en mí puede tener muchas manifestaciones puede tomar la la forma de de la necesidad de hablar constantemente de mí con un sacerdote con la superiora con lo que sea y no sé no somos tan importantes entonces del olvido propio sale todo yo no estoy con esto queriendo decir hay que conjurar al demonio mudo cuando se presente cuando viene una tentación una crisis lo que sea fuerte entonces hay que hablar eso sí pero vamos eso si es todos los días ya menester a médico que diría la Santa María entonces olvidarse de sí para perderse en el amado eso es amar había dicho en una de sus poesías Sor Isabel eso es amar olvidarse de sí hacerse perdidiza para ser ganada por el amado en el día noveno de los últimos ejercicios glosando una de las infinitas veces que lo hace a San Pablo en los Efesios dice Sor Isabel despojaos del hombre viejo según el cual habéis vivido en vuestra vida pasada y revestíos del nuevo que ha sido creado por Dios en justicia y santidad he aquel camino dice ella no queda más que recorrerlo como Dios quiere despojarse morir a sí mismo perderse de vista a esto me parece que se refería al maestro cuando decía si alguno quiere venir en pos de mí tome su cruz y se renuncie todo confluye en esto el olvido propio y la condición o sea lo que posibilita esto no es un empeño ni un propósito me voy a olvidar de mí este año me ha tocado esa virtud o este mes o lo he oído en la plática y entonces el olvido propio y voy a hacer objeto de eso en mi examen todos los días a mediodía a los siete minutos y medio a ver cómo me he olvidado de mí mismo y lo que estás haciendo es pensar en ti mismo lo que es condición para eso es quiero mantener mis ojos clavados en vos y permanecer bajo el influjo de vuestra luz magnífica oh astro mío amadísimo fascinadme de suerte que ya no me se ha dado salir del marco de vuestra irradiación divina ese amor fascinante tiene que oler siempre a noviazgo porque de lo contrario el alma se llena de ruidos extraños y cuando se está pendiente de la persona amada pues ya puede haber alrededor lo que sea que está uno colgado de los ojos del otro y entonces no piensa en sí mismo los novios piensan constantemente en el otro constantemente eso porque no dicen voy a olvidarme de mí mismo para pensar en fulanita no te hace falta y a eso viene solo pues no os pido más de que le miréis pero todo el problema está aquí ¿a dónde miramos? ¿a dónde estamos orientados? ¿dónde está puesta nuestra memoria nuestra inteligencia y nuestra voluntad? porque al final todo está en el corazón ¿dónde está nuestra afectividad? mírame nos dice Jesús y te olvidarás de ti y entonces al alma no le importa lo suyo no le importa sentir no sentir gozar no gozar lo dice también en los últimos ejercicios Sor Isabel dice ¿qué importa al alma que se ha recogido en la claridad? sentir o no sentir estar en la oscuridad o en la luz gozar o no gozar siente una especie de vergüenza al hacer diferencia entre estas cosas y cuando se siente afectada por ellas se desprecia profundamente por su poco amor y mira inmediatamente a su maestro para hacerse librar por él es lo que el santo padre llama con aquel palabra los actos anagógicos no es tanto el ayere contra sino el volverse al amado y entonces lo propio se pone en fuga pero por un como por un sortilegio automático desaparece al alma no le importa ya lo suyo se trata dirá en otro lugar también siempre de estos últimos ejercicios de que mis cuatro pasiones estén enfocadas al amado las pasiones del alma que según los filósofos son fundamentalmente cuatro deseo, gozo, dolor y temor y entonces tengo que preguntarme qué es lo que deseo qué me hace gozar qué me provoca o suscita temor y qué es lo que me duele y si la respuesta a esas cuatro cosas es Dios pues estoy en el camino recto pero hay que muchas veces concluir que la respuesta soy yo temo que que mi concepto decaiga en la consideración de los otros o que no me aprecien o me duele sentirme humillada o imaginariamente menos valorada o o lo que yo deseo es es tener pues siempre vamos a lo mismo ¿no? aunque sea tan ridículo como en el ámbito minúsculo y reducido de una carmelita qué prestigio puede tener qué consideración bueno pues el que le den de un oficio a otro o de una mirada de la madre que dure en medio segundo más que otra y esas tontadas pues ¿cuáles son las pasiones? ¿dónde están? ¿dónde están? lo dice también Sor Isabel en la en el pero en fin no lo cito porque si no estoy leyendo todo pero lo que se trata es dice también ella en el cielo y la tierra ser buscadores de Dios no buscadores de nosotros mismos vamos a leer una cosa de la llama del santo padre la canción tercera de la llama cuanto más el alma alcanzare toda la enajenación y soledad posible y cuanto más presto llegare a esta ociosa tranquilidad tanto más abundantemente se le va infundiendo el espíritu de esta divina sabiduría que es amoroso tranquilo solitario pacífico suave y embriagador del espíritu en el cual se siente robado y llagado tierna y blandamente sin saber de quién ni de dónde ni cómo ¿cuál es la condición? alcanzar toda la soledad posible la soledad de corazón y así vivió Isabel como decimos no tanto trabajando directamente en alcanzar esta virtud en luchar contra este defecto en dominar su carácter porque eso nos hace artificiales eso eso se nota que es una cosa impostada ir con la sonrisa profiden por los claustros no quiere decir tener más caridad hay que ser como se es y ser cada vez más como Cristo claro y entonces pedírselo a él ayudadme a olvidarme enteramente de mí misma eso es lo que hace Isabel para orientarse totalmente a Dios para establecerse totalmente en él por eso cuenta la madre germana en los souvenirs los recuerdos que diez días antes de morir ya estando en su lecho de muerte y la comunidad reunida allí en torno porque tuvo varias crisis que parecía que se moría lo que pasa que luego las vidas cuando se escriben pues dice que dijo me voy a la luz a la vida al amor y se murió y eso no es así las muertes son siempre todas más prosaicas y más feas algunas hay un poquito más admirables pero en fin la gente se muere como puede demasiado que se mueren las pobres y ella pues dijo lo que pudo y tuvo ataques tuvo ataques en todos sitios alguna monja envidiosa de su comunidad se sirvió de eso para estropear un poquito el proceso de beatificación porque no fue tan rápida la muerte en fin el caso es que ya la tenemos santa del todo y que se mueran los feos y hagan los recaos de noche entonces la muerte pues fue poco a poco y de hecho meses antes tuvo una crisis que cuando le pusieron el velo tan largo en la cama y hay esa foto que está en la cama pero esa foto está mucho más gordita que luego otra que hay que estar sentada delgada demacrada perdida porque duró unos cuantos meses en fin se murió como pudo y no cuando le pareció ni cuando le gustó ni el día de la virgen va a venir a llevársela ni esas cosas eso son cosas de monja pero luego las cosas de Dios son como a él le da la gana y todos los días el día que se muere una esposa de él pues es día de fiesta sea de sea de la degollación del bautista o de la quien sea entonces ella se murió así pobre y estuvo ya muy mal era ese mal de Addison tenía que ser terrible porque era un poco como el que tuvo Bernardita y dice ella te doy gracias madre mía por esta enfermedad de fuego y humo que me va minando los huesos en el testamento de Bernardita que es precioso por esta enfermedad de fuego y humo una tuberculosis ósea espantosa bueno pues la cosa es que dice la madre germana que estaban allí reunidas todas diez días antes de morir por eso digo que duró luego diez días pensando que se moría y y dice que con un hilo de voz murmuró todo pasa solo el amor permanece hay que hacerlo todo por amor olvidarse de sí misma sin cesar Dios ama tanto el que nos olvidemos de nosotros mismos o sea que hasta el final tuvo esta fijación sobre Isabel Dios ama tanto el que nos olvidemos de nosotros mismos cuatro o cinco modelos de olvido propio y termino porque me estoy alargando más de la media hora que acostumbro pero en fin como tenemos dos actos nada más cuatro modelos San Juan Bautista lo cita muchas veces Sor Isabel lo del saltito lo de jugar al toro conviene que yo mengüe para que él crezca San Juan Bautista algunas cartas lo dice un modelo de olvido propio de desaparecer de agacharme para que Jesús salte y llegue a las almas San Pablo lo cita doscientos millones de veces vivo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí Santa María Magdalena que también le gusta mucho como hija de la Santa Madre claro como va a ser de otra manera todas las carmelitas quieren a Santa María Magdalena total que le dice el 21 de julio del 901 que faltaban diez días para entrar en el Carmelo a su amiga esta Margarita Golot le dice mañana es Santa Magdalena esa amante apasionada de Cristo a la que tengo una devoción particular amemos como ella que sea nuestro modelo permanezcamos cerca de él silenciosas recogidas olvidándolo todo y no viendo más que a nuestro único todo ven la la el tándem olvidándolo porque no vemos más que a él siempre van unidas las dos actitudes no vemos más que a nuestro único todo aquel a quien se lo hemos dado todo me gustan estas palabras sabrás que el padre el acorder dirige a María Magdalena que buscas no hay nada que buscar María habéis encontrado aquel a quien no perderéis más no preguntaréis por él a ninguna persona de la tierra ni a ninguna persona en el cielo y a él menos que a los demás porque él es vuestra alma y vuestra alma es él se ha olvidado de todo Magdalena se ha hecho perdidiza y ha sido ganada por el divino jardinero así es que Juan Bautista Pablo María Magdalena San Agustín otro santo al que quieren todas las carmeritas tuvo tanta parte en la conversión de la Santa María San Agustín bueno pues en una poesía y en una carta cita a Sor Isabel esta frase de San Agustín el amor es olvidadizo de su propia dignidad otro modelo de olvido propio que lo cita muchísimas veces tiene una poesía donde dice amar es olvidarse de sí misma como el ángel de Lisier Teresita olvido propio y por fin y sobre todo y por encima de todos los modelos claro como es natural de olvido propio la Virgen Nuestra Madre y terminamos con esto en el último día o el penúltimo mejor dicho de los últimos ejercicios dice como la de él la oración de María fue siempre eche M aquí quien la esclava del Señor la última de sus criaturas ella su madre ella fue tan verdadera en su humildad porque siempre estuvo olvidada ignorante libre de sí misma por eso podía cantar el todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas desde ahora me llamarán feliz todas las generaciones pero no no Gracias.